Bueno, mi nombre es Verónica Morales. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Andrés Alvarado. Somos de Ecuador, de Guayaquil. Nosotros estamos en esta empresa haciendo un negocio súper grande que lo logramos entender hace tres años. Cuando me casé tenía un sueño que era tener mi familia, dedicarme a mi familia, pero estaba dejando por dedicarme a la familia, dejando de soñar. Tú siempre sabes que tienes algo más por dar, ¿no? Eso fue lo que me hizo pensar y decir, quiero buscar hacer algo adicional, ¿no? Vamos a hacernos socios, dueños de una empresa muy grande de cosmética y nos vamos a quedar con el consumo de todo el país. ¿Te interesa? Y yo, guau, sí, esto quiero. Imagínate, me estaban poniendo desde el papel de dueña, ¿no? Decidí empezar a ver qué tal. La verdad es que no había mucha seguridad en mí, solamente a ver qué tal. Mi querido esposo no le llamaba la atención que yo hiciera este negocio, la familia tampoco, porque me decían, ¿cómo vas? Después de haber hecho una profesión, dedicarte a estar vendiendo ahora maquillajes y más aún polvitos mágicos, como les dicen. Cuando ya llevaba más o menos seis meses en este proceso de ir calificando, de ir construyendo, de ir descubriendo un mundo nuevo, pues mi esposo decide preguntar qué es lo que hace. No tenía por qué convencerlo, él tenía que convencerse por sí solo. Sí, realmente al inicio yo le hacía mucha contra. Obviamente desde el papel como de macho, como de machista, como de que yo soy el que tengo que proveer y ella es la que tenía que estar en la casa. Realmente un pensamiento pues bastante retrógrada. Pero poco a poco fui viendo que los ingresos iban aumentando. Su alegría era mucho más grande porque empezaba a contactar mujeres que estaban en la misma onda de ellas. Y me di cuenta que donde estaban no iba para ningún lado. No había cambiado nada diez años en mi empleo y teníamos una oportunidad de crecer juntos de una manera fantástica y sobre todo la tan ansiada y la tan amada libertad económica, libertad de tiempo. A medida de ir tras un sueño de lograr una calificación, fuimos construyendo un negocio que nos ha permitido vivir experiencias maravillosas. Para lograr generar ingresos de manera que a mí, como mujer, como madre, no me dejan a un lado de desarrollar ninguno de mis papeles. Me dedico al 100% a ser OmniLifeSafe 2. Soy mamá, salen de clase los niños, yo los recojo, almuerzan conmigo. Tengo tiempo para estar con mi pareja, tengo tiempo para compartir con mi familia, compartir con mis amigos. Como es un negocio que lo haces 24 horas, nosotros nunca dejamos de trabajar porque no es un empleo normal, no es un trabajo normal, sino que es un estilo de vida. Está espectacular, es una sensación fantástica, fantástica vivir esta abundancia. Estar en un desierto en Dubái, rodeado de tantísima gente, es un escenario maravilloso, hay camellos, hay halcón, hay muchísima comida, las mesas en el piso, o sea, lindísimo, lindísimo. Estoy súper emocionado, me encanta, me encanta. La verdad que desde que íbamos llegando y ver esas antorchas se me puso la piel así súper chinita. Espectacular el recibimiento, una alfombra roja. Cada detalle, cada lugar, los sitios en los que hemos estado y en este rato aquí ya se pasaron. O sea, fue una cosa tremenda, es algo maravilloso. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tomado la decisión? Realmente estaría yo en el empleo en el que estaba, atado a tarjetas de crédito, atado a deudas, ya probablemente con muchos problemas para llenar la refri de la casa. Como padre siempre es el deseo de uno darle la mejor calidad de vida a su hijo. Y nosotros nos manejamos mucho con energía, mucho con enfoque, mucho con visualización. No existen las coincidencias, pues, sino las diocidencias. Y esto es una diocidencia, haber llegado, pues, a Omni, o que a Omni hubiese llegado a nuestra vida. Cuando lo pides lo encuentras, pues, ¿no? No, imagínate, es una experiencia lindísima. Y más aún si hacemos el trabajo, pues, los dos, verla, ella contenta, me hace a mí feliz. Obviamente, yo estoy demasiado contenta. Lo más increíble, impactante, es de que cuando conoces personas que son de otras redes, otros equipos, otros países, y la verdad, el encontrarte, y hola, al menos a nosotros nos pasa en estos dos viajes que ya llevamos, que encontramos a alguien y para nosotros es el super abrazo, el cómo estás. Mira, se siente súper bien. Es algo mágico cuando estamos todos reunidos, que hablamos un mismo idioma. Y hay una conexión tan grande entre todos, que es muy fácil, tú te topas con cualquier otra persona. ¿Qué tal? ¡Hey! Y enseguida es una emoción tan grande. Es lindo, es algo que llena mucho. Si tú tienes éxito, si el otro tiene éxito, es el éxito de todos. Y la verdad es que eso es algo que no tiene precio, la verdad, en nuestro sentido. Son tres años de experiencias demasiado grandes. Viajes, estar en eventos. He sido una persona que me considero tímida, no podía hablar más de que con dos o tres personas. Y ahora tuvimos la oportunidad de estar en un coliseo, en un estadio, casi 6.000 personas, contando nuestra experiencia. Y esa seguridad de decirle a cada persona que llega a nosotros, sí se puede. Si tú crees en realidad, no te pongas nunca etiquetas en ti, sino que empieza a confiar en ti. Empieza aquí en este proyecto simple. Tú simplemente déjate llevar y empieza a dar un poquito de ti nada más. Y vas a descubrir que dentro de ti hay un potencial tan grande. Para mí, lo importante que mis hijos, que nuestros hijos tengan claro, es que no se tienen que conformar con lo que les vayan a enseñar en la escuela. Van a la escuela, obviamente, porque van a aprender mucho, pero que no se limiten al empleo, que no se limiten a buscar algo por ahí, sino que, a ver, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me llena hacer? Y por ahí anda. Lo que para mí es súper importante como ejemplo a mis hijos, como madre, y con ese sentir es de que algún día a mí, que ya no esté en este mundo, me recuerden como alguien que llegó a la vida de muchas personas y logró hacer un cambio en cada uno de ellos.